Continuar, como ya hemos venido diciendo, pues el Papa Francisco nos ofreció en este hermoso documento que se llama La Alegría y el Amor, una reflexión preciosa sobre el amor, que es lo esencial de la familia. Por eso hemos puesto corazones ahí fuera y nos hemos sacado fotos con ellos, ¿no? Partiendo de un precioso texto de San Pablo, que todos conocemos, nos ayuda a comprender desde nuestras claras actuales lo que esto significa para nosotros y para nuestra familia. Un amor que es paciente, que es servicial, que no tiene envidia, que no hace alarde ni es arrogante, que no busca el propio interés, etc. Que lo disculpa todo, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Y desde ahí nos anima a través a crecer en ese amor y que ese amor sea un amor que se manifiesta y crece. El amor, el auténtico amor, siempre da vida. El amor conyugal no se aporta en la pareja, sino que dándose el uno al otro, da más allá de sí mismo. Es un amor que se vuelve fecundo, como dice el Papa en este documento que acabamos de mencionar, La Alegría del amor. Bueno, pues ahora les vamos a pedir a acercarnos a esta experiencia de amor fecundo y para eso vamos a invitar a que se acerquen aquí con nosotros a Miriam y Gustavo y a su familia, que son Lucía, Carmen y Jesús. Vengan para acá, por favor. Y vamos a... Bueno, siéntense por aquí. Vamos a ver si nos iremos pasando los micros para que no nos oigan todo bien. Bueno, nosotros, Marius y yo conocimos a Gustavo y a Miriam en una época en que tanto ellos como nosotros andábamos buscando nuestro lugar en el mundo y en la iglesia. En ese proceso compartimos parte del camino, formamos parte de la misma comunidad, pero a partir de la época cada uno se fue encauzando en un sentido o en otro. Ellos se casaron hace 11 años, creo. Si Facebook no me... no miente. Tuvieron sus hijas y al tiempo afrontaron un cambio importante. Por lo que conozco de ustedes, de que eran novios o su prevista pareja, tenían claro que querían ser una familia de acogida. ¿Cómo se gestó a eso? ¿Y cómo se consolidó y confirma? Pues, como dice Pedro, nosotros desde siempre teníamos claro que nuestra familia tenía que ser una familia acogente. No sabíamos en primer término cómo íbamos a realizar este hecho. De hecho, nos planteábamos al principio adoptar a algún menor que estuviera declarado de San Paro, pero llega a nosotros el proyecto que tiene el gobierno de Canarias con respecto a estos niños que están declarados en San Paro, que no tienen una resolución judicial de adopción, pero que están institucionalizados en centro y que se les busca una salida con una familia de acogida para que durante X tiempo, en vez de estar en un centro, estén con una familia. Nosotros venimos del ambiente salesiano y los salesianos pues miran mucho por la infancia. Entonces, nosotros hemos mamado un compromiso por la infancia que se ha terminado desarrollando, pues, para lo que nosotros es los más invisibles dentro de esta infancia, que son estos niños, que en Canarias, para que lo sepan, hay 1.600 niños declarados en desamparo, 800 institucionalizados, otros 800 están en acogida, algunos con familias tensas y otros pues con... hay varios tipos de proyectos. En el caso de Jesús y nuestro, somos familias acogidas especializadas, para niños con necesidades especiales, que es, para mí, ya más invisible dentro de los invisibles, ¿no? Y dijimos sí a este reto y, curiosamente, el primero, que espero que no el último, que llegue a casa, pues se llama Jesús. Jesús, que era bastante... Saluda, Jesús a todos, di hola. Y así se gestó todo, la verdad. Yo creo que es algo que nos ha entrado por los poros desde que nacimos, porque siempre lo hemos tenido muy claro. A la hora de nosotros formalizar nuestra relación a través del matrimonio, también se habló previamente, los dos estábamos en la misma sintonía, y esperamos un poquito a que ellas también fueran más grandes y entendieran qué es lo que iba a pasar y qué es lo que íbamos a hacer, que también fuera un compromiso por parte de ellas, y que, por supuesto, lo aceptaran. Yo creo que es importante porque estos niños no han tenido una vida como la de los demás, y creo que deberían tener una oportunidad también para tener una familia. Aplausos Ya no hay lo que... Yo creo que el proceso no ha sido un proceso fácil, ha sido un proceso con muchas dificultades, toparte con una necesidad grande y con la administración pública no es sencillo, ¿no? Pero si hacen una mirada a lo que han vivido, ¿se sienten decepcionados, agradecidos, confirmados en el proyecto? Buenos días a todos. A ver, es una pregunta difícil, ¿eh? A ver, desanimarnos, desde luego nosotros apostamos por el acogimiento, entendíamos que nos poníamos al servicio, no teníamos ninguna expectativa sobre cómo se iba a desarrollar o lo que podía ir aconteciendo. Cierto es que con la administración pública, pues una vez se nos olí. La situación puede haber estado resuelto ya o podría haberse hecho otras cosas, y a veces uno se pierde en este tipo de reflexiones, y se pierde el horizonte lo importante que es que Jesús esté bien. Mientras esté con nosotros, pues esté lo mejor que él pueda estar, que tenga infancia, ¿vale? Que disfrute. Y nosotros vemos que eso, en el día a día, vemos un niño feliz, vemos un niño risado, muy contento con el colegio, muy contento con sus hermanas, se pelea con sus hermanas, lo castigamos, lo que es lo más normal del mundo de una familia. Sí, está claro que te queda el incertidumbre que va a pasar con Jesús al medio plazo, pero entendemos que le vamos a centrarnos en el día a día, y nosotros súper contentos. Jesús, ¿tú estás contento en casa? Sí. Sí, muy contento. ¿Qué te gusta estar en casa? ¿O a tu pole? Jugar. Jugar. ¿Y qué más? Jugar. Y aparte, jugar con mis amigos. Vale, yo creo que se define claramente. Un niño normal le gusta jugar, le gusta estar con sus amigos, y le gusta ser lo que es su niño. Y esto es con lo que nosotros nos quedamos, es con él. Que él es un niño normal y corriente, que está viviendo con un niño normal y corriente. Los que hemos podido visitar el blog, que les recomiendo que lo visiten, con amor y por amor, de WordPress, nos hemos emocionado, bueno, ayer lloré como una bandanera, al ver su gran sensibilidad y generosidad. Y también entusiasmo y la convicción con que viven en familia esta vocación, porque lo viven los cuatro y con Jesús ahora, ¿no? Y ahora que tienen la oportunidad de dirigirse a muchas familias que estamos aquí, y a nuestra iglesia, ¿a quién nos pedirían y qué esperan de nosotras? Que yo les pido a las familias que los cuiden mucho y también que los respeten mucho, porque esos niños no han tenido las oportunidades como han tenido los otros niños o otros adultos. que valoren la familia que tienen, porque hay adultos o niños que no tienen esa oportunidad. Yo les pediría, si hay alguno que trabaja en la Administración Pública, que nos faciliten las cosas, porque es muy complicado, porque es una figura legal que es muy desconocida, y se nos forman muchas trabas en muchas ocasiones, que se difunda en la medida de lo posible, la posibilidad de cada uno, esta realidad que también es desconocida, hay mucha gente que no sabe que existe en familia de la acogida, y tenemos piedritas en el camino diariamente. Y sobre todo, por nuestra parte, nuestra vocación se basa mucho en un pasaje del Evangelio de Marcos, que se lo envía a ellos, en el que Jesús, abrazando a uno de los niños, le dice, que acoja a uno de estos, me acoja a mí, y no solo me acoge a mí, sino que acoja al que me ha enviado. Entonces, para nosotros, hacer vida este Evangelio, es nuestra principal gratitud con respecto a todo lo que hemos vivido a lo largo de... porque hemos recibido mucho también nosotros de la Iglesia, también nosotros tenemos que contribuir. Si les pediríamos que, si están interesados, si les pica el cruzanillo, si tienen posibilidades, es una realidad preciosa, que tiene mucho, 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 mucho para dar. Es verdad, yo siempre lo digo, que esta opción tiene mucho beneficio para Jesús, pero en nuestro caso, hemos sacado mucho más beneficio nosotros, yo creo que sí, sí me apura. Y no sé si Gustavo quiere decir de ti. Sí, bueno, brevemente. Yo creo que hay que quitarle el acento extraordinario a estas cosas. Deberíamos considerar este tipo de historias como lo normal. Estamos aquí para ayudar, y si entendemos que la finalidad fundamental del ser humano es ayudar a los otros seres humanos, y le quitamos ese matiz de... Yo creo que es extraordinario, ¿no? No, normal. Lo normal es que cuando uno ve a un necesitado, se acerque y le ayude. Y lo normal es cuando uno ve a alguien que sufre, se acerque y lo consuelve. Pues, si lo vemos como algo normal, a lo mejor, eso que me haría ante la oración, que haríamos sin miedo, ¿verdad? Pues si nos quitáramos el miedo de encima, a lo mejor la ayuda que prestáramos sería más interesante. Bueno, nosotros teníamos... Teníamos la intención de que los que fueran saliendo se quedaran aquí, pero como Jesús seguro que quiere ir al patio a jugar, pues ustedes vayan de ese culo, así como quieran, ¿vale? Si después se pueden venir después para acá estupando, y si no pueden... Muy bien, los tendremos presentes aquí, aunque estén en el patio jugando. Bueno, la familia es una buena noticia, me parece que ha quedado patente, ¿no? Y es evangelio, como acabamos de ver en este ejemplo tan precioso. El Santo Padre nos insiste en que debemos ser las familias los principales sujetos de la pastoral familia, como venimos diciendo durante esta mañana, para que seamos capaces de hacer experimentar que el evangelio de la familia responde a las expectativas más profundas de la persona humana, a su dignidad y a su realización plena en la reciprocidad, en la comunión y en la fecundidad. Es lo que nos decía antes Carmen con sus palabras. Que los respetemos y los queramos. Que los niños tengan una familia normal.